Combatir el dengue y los espacios públicos, realizar una limpieza en estos lugares, fueron los principales motivos para el desarrollo de un operativo en el distrito de San Miguelito. Eirnar Valdés nos amplía en la siguiente nota. El corregimiento José Domingo Espinar fue el sitio principal para el desarrollo del operativo de salud, ya que registra la mayor cantidad de casos de dengue según los informes epidemiológicos. Primero estamos haciendo la docencia, estamos diciéndole a la población que la alerta sanitaria se mantiene y esperamos la cooperación de los moradores de San Miguelito. Quieren obras sociales para San Miguelito, quieren obras turísticas para San Miguelito, pero cómo va a haber las obras turísticas y de mejoramiento para nuestro distrito si no hemos controlado el problema de la basura. Este sector también presenta problemas con el manejo de los desechos, por lo que se aprovechó el operativo para recoger basura en sectores aledaños a la Biblioteca Pública o Martorrijos. Las autoridades también piden la cooperación a la ciudadanía. Vamos a cambiarle la cara, vamos a cambiar de fondo y forma San Miguelito, y en este caso José Domingo Espinar. Lastimosamente en José Domingo Espinar estamos de número uno en cuanto a la infección del dengue. Por eso este operativo, por eso vamos a seguir de la mano con estas instituciones para cada día tener un San Miguelito, y en este caso un José Domingo Espinar más sano y que todos podamos tener un mejor lugar para vivir. Los residentes del sector piden que los operativos se hagan con más frecuencia para disminuir las cifras de dengue y evitar la acumulación de basura. El dengue ha aumentado bastante, porque como estamos en la situación nerviosa, revoltó el mosquito. ¿Y cómo es esta zona en cuanto a la limpieza? ¿Se mantiene limpia o la gente...? Se mantiene limpia, pero ahí obstruyen las entradas aquí de la vereda, obstruyen las entradas, porque botan la basura a los locos. Claro. ¿Qué llamado le hace usted como residente de esta zona? Que tenga más conciencia, más educación. Sí, bueno, por supuesto que lo que es la fumigación, ya que tenemos en la parte de atrás de este sector aquí, el monte es alto, ¿verdad? Y entonces sí requerimos de lo que es la fumigación para la eliminación del mosquito. Y tratar de coordinar con la autoridad, ya sea de revisalud, de manera que tres días a la semana se haga la recolección de la basura, ¿verdad? Y ponernos de acuerdo con la comunidad para que también coopere. Panamá registra 15 muertes por dengue en lo que va del año, según el Ministerio de Salud. En cuanto a cantidad de casos confirmados, hay más de 6.000 en todo el país, cifra que supera a la registrada durante el mismo periodo del año anterior. Con cámara de Cristian Setúr, Einar Valdés López, Next Noticias.